A veces me siento perdido en medio de esa ciudad A veces me siento perdido en esas cuidadas ¡Abrázame, por favor! ¡Abrázame! 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 A veces me siento perdido en medio de ese mar ¡Abrázame! ¡Abrázame! A veces te miro y yo me echo ¿Por qué yo soy? Te busco, te encuentro y te marchas Y es de salud Y a veces me siento perdido En esta oscuridad, escuridad Y a veces me siento perdido 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 Y a veces me siento perdido